Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos En esta ocasión estamos con el encuentro de unión con Colón El derbi de Santa Fe Partido donde están puestos muchos ojos No solo por lo que es futbolístico Sino también por lo que es el tema de la barra Que complicó la existencia de su plantel Podríamos decir en la semana Fueron apurar a los jugadores Le pegaron a Alan Ruiz Alan Ruiz se fue del plantel Un bolon que importante Pero bueno El equipo local Local el equipo de Madelon Este buen técnico Lo pongo como clave del partido A Nacho Malcorra de muy buena pegada Yo creo que va a ser fundamental para tratar de abrir el partido Con un buen centro Y también por ahí, por qué no rematando al arco Ya que el otro día también convirtió un tanto Me parece que va a ser un jugador importante Aparte en defensa Colón que viene de mal en peor Y bueno, en Colón Lo anoté a Pablo Begetti Porque me parece que el sabalero puede llegar a tener No más situaciones de gol Que su rival Y va a ser fundamental Que el ex jugador de gimnasia Este atento A cómo definir Y empiece a convertir un par de goles Porque yo creo que se le puede complicar mucho Lo veo muy Muy enfocado a unión Para ganar este partido Así que dicho esto Suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol ¡Chau!